Bueno pues aquí nos encontramos con Laurita que no se que la vergüenza a algo le da pena no se que a Rene o que? Nooo claro que no, no creo que Rene me da todo Oh claro que no, super mega Y además viéndolo vi casi del mismo color como? Si Ya vas a ver, ya vas a ver Del mismo color no? Para las diferencias usted tiene dedos yo también Quiero ver? Usted tiene uñas yo tengo también No hay diferencias Yo no tengo hongos no tengo yo No yo tampoco Ah y vos no andas raro? Es si porque es la diferencia entre la hembra y el hembro Bueno pues aquí andamos ya terminando ya de hacer lo que si va a hacer en este día Así es Porque trabajo todavía hay, hay bastante Pero el día de hoy Algo ha quedado un palito de escanal Si Que nadie lo ha querido Tira cortarlo que experimente una de las hipotas Y le vamos a enseñar la táctica para cortarlo Vamos pues Vamos Acuérdense que después del otro agrónomo que va a venir yo soy el que va a andar aquí Vos el suplente Que va a quedar de planta Si? Andele Vos vas a hacer como la sombra de el No El va a hacer como la sombra mía Va a abarcar mucho porque como yo y el galón Vos como la sombra mía No Con eso va a detener la para que no le caigan las hormigas en el lombro Con esto? Así era lo que tenia renes Este Rene Así era lo que tenia nene en la ramada Que... Cuando se lo en la manguera le quedo la ramada a la luroca al día bueno mire como este se quemó el monte ya ay se afligio porque la jessy lo iba a regañar esta esta hipoteca es de conseguirles unos buenos sombreros porque si no se van a a requemar ya me se morena si esta explicacion es agronoma por favor presten atencion para que ella no vuelva a repetir la hoja la hoja aqui al lado de arriba tiene mas proteccion ella es mas fuerte pero cuando cae asi y le cae este el sol por bajo por eso es que rapidito mire el sol es mas debil mas sensible no le pega sol cambia arriba y esta en total en total que erran? fuerza es como bueno es la tactic que ocupan para asar la hoja de huerta para los tamales para los tamales al revés yo una vez estaba queriendo asar una este al derecho ay mi niño rápido si se asan pero cuesta mas y me dice la señora donde habia ido a cortar las hojas me dice asi no se ponen pero lo bonito es cuando la agarra del palito uno asi la pone y se le viene el gran juego por bajo ah pero cuando esta asando este en juego no yo digo en el sol si yo en mi casa cuando siempre es el tamales solo a mi me toco esta roja esta roja lo dobla como doblado lo doblan como doblado lo doblan como doblado creo que si porque no se puede enderezar como doblado pero no 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 por las hormigas ajá les cuento yo una vez andabamos este una vez andabamos este andabamos rozando alistando la tierra para sembrar milpas con con manry el mexicano y este vuelo volé un palo de de iscanal y el andaba chapeando asi adelante y el palo se va para donde el esta y cuando le digo digo manry ahí va el palo y yo le digo asi ya le alcanzo a agarrar el lomo el lomo asi con las espinas y le caeron hormigas y sale revolca pican duro en serio y este palo no lo van a cortar o si no no esta bien bonito el palito como para ponerlo de de rene pero lo vamos a sacar no es muy peligroso este el kele tambien es de darle este tablote no ya voy a consultar yo con otro auronomo para tomar la decisión de la que no porque no la puede tomar solo el ay que no dije oiga laura y dice que el es el 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 como esta el presidente pero si si la 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 el consejo el consejo el consejo el consejo el consejo no le apoya a las decisiones no hay nada la diputada es el consejo y que en este caso las bichas son la diputada oh yo le consejo a que rama la tire por alli��도 no moleste aja para que esta rama si moleca rama dije que es? ese árbol árbol, lo que esta pequeño esta pequeñita como de espina esa espina es bien peligrosa por la de flor de espías dicen que seria la de flor de espina? no, la de esa flor que es grande la que? la espina que es bien ah, de veranera? veranera, ajá si, yo tengo una en el brazo por aqui tengo una espina de esa que cuando estaba pequeño me fui a trepar un palo de mango y me resbalé me resbalé el palo y en el palo se iba enrollado en un bejujito de veranera y me me ensalte la espina y no le dije a mi mamá que va de espina, no que así se me sanó y y hasta hoy ya después le dije que andaba una espina ahí ay dios mi ay anda, pero no me duele no que solo se siente la chibolita no mas la chibolita si duele cuando uno se las aprieta si duele ay manuelito y porque anda espina ahí? esto es un recuerdo cuando yo era abuelo yo tomaba no son tan buenos los recuerdos los que quedan si quiere nos lo vamos haciendo por ahi y iba para un lugarcito y ejecutamos y que la gente lo decía a du gartito jaja jajajaja mi gracia tiene azules bendito de dios tengo 18 para 20 años casi hayan ahí esta las señales del otro agronomo como como dios en agromo o agronomo agronomo es agrónomo es que es agrónomo pero como yo no puedo decir digo agrónomo no puede decir ni lo dijo no puede decir diciendo agrónomo pues entonces ahí este Manuelito los cuenta la historia allí como pues que eso no deja nada bueno ningún recuerdo bueno gracias a Dios que nunca me caí y me peleé toda la cara a dejar con grandes cicatrices hay quienes va pero ahora ya tiene la experiencia y me imagino que no no son cosas que quiere volver a hacer gracias a Dios tengo desde el 2002 el 20 todavía me acuerdo bien el 20 de septiembre del 2002 el 19 de septiembre del 2002 me tomé la mitad de una cerveza y desde entonces dije que no volvía es para la sombra muchachos me lo tomé por complacer a unos amigos pero esos amigos no son tan porque están al ladrillo pero gracias a Dios fíjense que con con la desapartada que tuvimos que yo me desaparte de ellos hasta ellos todos cambiaron por eso le digo esas amistades no son tan buenas porque yo tengo amistades que como dice usted lo que le ofrecen es eso pero allí depende de uno también depende de uno pero hay otras amistades que cuando lo miran hay viejo mirar un par de pupusas una soda allí y y y y y y y y pues si como que esa es la como la manera de manipularlo pero depende también como sea la la mente de de la otra persona soy hombre pero no quiero y no quiero y porque no porque soy hombre no tomo pero como les digo hay otras amistades que lo que lo que dicen este ey cuando lo miran ey viejo o amigo mira este que dejo un tubo fresco y una soda allí bien delgadito como que ah esta lacrado esta seco ya se había dañado y y volvió a es como cuando uno tiene malos los dientes si esta abajo el a la pura voluntad de dios volvió a regenerarse si pero lo que me fijo yo que como se entrelazado con el otro con el otro este palo esta bien abrazado este es el hembro y este es la hembra el hembro el hembro no tenga medio porque estamos retirados porque fue peligroso no no ese no se cae porque esta usted diga peligroso una caida esta abrazado con el otro por eso no creo que caiga pero se ve que esta algo bien abrazado porque una vez me fijé que estaban unas personas ahí cortando uno y lo jalaron con un lazo y el loco no se corrió asi le caeron ramas al lazo es peligroso eso es peligroso ya estuve eh ya estuve eh yo y el ocio ya un hombre que están bien abrazadas si que están bien abrazadas si se quieren se aman jajaja usted usted anda bien protegida Laurita pero veo que Lorena Lorena anda este mas descubierta de si usted se va se va a requemar bastante ya se me ve bastante que me requeme si 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 y después a veces uno muda el cuerito ajá pero depende como es la piel como se da la piel asi como la de nosotros ah mi piel es delicada viera jajaja no es que hay unas pieles que son delicadas pero hay unas que no abraz mi piel viera que cuesta conmigo solo este dejas cremitas mas este delicadas porque concha de nácar si porque si echa de otra si echa de otra crema yo concha de nácar si se echa de otra crema le irrita la piel asi es jajaja 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 no es que yo le digo que que yo le digo que la laura yo concha de nácar y asexia para bañarme jajaja 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 Rene no es que yo le digo que Laura anda bien protegida del sol con camisa manga larga pero Lorena en cambio anda va llegando cortes hasta vista jajaja jajaja mi camisa manga larga se lo tiene para que traiga la de tu papá como esa no importa el corte eso lo que importa es que lo proteja jajaja jajaja no pero quizá yo creo que Lorena lo ha hecho con el hecho de ahi de broncearse jajaja 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 jaja que paso? yo que ahí se pegaron una jajaja jajaja no ahorita no cae Laura bueno pues me pato por si cae jaja jajaja 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 jaja jajaja 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 bueno ustedes mas o menos ahi saben los trabajos que se hacen ahi en este en este en los agricultores jajaja la agricultura, que allí pueden decir más o menos que es lo que se hace o que han hecho ustedes que han hecho nosotros, que han hecho, que el que que trabajo de todos los que se hacen en agricultura han tenido la oportunidad de practicarlo o de hacerlo pues yo he tenido la gran oportunidad de ver como siempre de ver o de hacerlo pues yo la oportunidad que he tenido pues es solo de abonar la misma que es un trabajo más este, un poco más fácil de ahí no porque de ahí pues en mi casa solo no solo mis hermanos que se iban a trabajar no salí ni a dejar desayuno no salía yo no salía? no que ya, eso sí que mañana me iba a prepararles el desayuno lo que pasaba es que, miren, mi mamá se le levantaba a hacer el desayuno bueno ella se le ataba a lavar maíz, yo me levantaba a juntar el juego, a lavar el comal y mi mamá me hizo la masa le ponía barrera, lavar trastes y mi mamá se iba a dejar desayuno de los que ella venía cuando no teníamos agua yo ya la tenía llena la pila, iba a ir otra agua para tomar y todo así ah entonces siempre colaboraba ajá y usted Lorena? no pues yo de así abonar, chapear, tapicar, cortar maicillos y cositas así pero no? poco tiempo o hasta? por varios tiempos ajá desde la mañana hasta medio día no? sí, como desde la mañana hasta como a las doce si una vez voy a cortar maicillos pero como a las cuatro hasta las cinco de la tarde jajá ya me imagino yo lo lavo jajá oh yo que lo hice todo, como maleado jajá jajá si la verdad yo como medio que ande rapidito se pone chapuda puro tomate bueno muchachos se acercan un poquito porque vamos a despedir este video jajá 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 si, si tienen razón si, si tienen razón porque la verdad yo ya quisiera ver este cultivo ya los cultivos y todo sospechas chuladas dios mio, primero digo que si y la verdad pues este esperamos su apoyo allí su apoyo en el aspecto pues que sigan viendo el proceso que nosotros viendo allí el proceso estamos esperando también pues como explicamos allí en unos videos anteriores este, ahorita solamente son una va a ser una prueba una prueba una prueba depende de como vaya confiando en dios y primeramente dios que así será este todo va a salir bien así es bueno pues entonces allí los veremos allí hasta en un próximo bueno nos vemos en el próximo